Ahora vamos a ese otro lugar, vamos a conocer esta historia, vamos a hablar del Instituto Vocacional de Arte Manuel de Labardén, que tiene varias sedes en Caray, Chacauco y en Radio. ¿Qué es este lugar en principio? Vamos a hablar con Fernando Gutiérrez, que está ya conectado con nosotros, le agradecemos que es delegado justamente del IVA. Fernando, ¿cómo estás acá, Nahuel y Tomás? Te saludamos. Buen día en Radio Rebelde. Hola, ¿qué tal, Nahuel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, gracias. En principio, la pregunta para quien no conoce Fernando es, ¿qué nos podés contar que es el hermoso, un hermoso lugar con una hermosa gente donde yo asistí, que no es lo importante, pero lo que quiero decir, ¿qué es para quien no lo conoce? Claro, para, bueno, empezar en principio a contarle a la audiencia que el Instituto es una institución de hace más de medio, de 50 años y es una institución que tiene tres sedes, sí, que depende del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Enseñanza Artística. Las sedes están en la central, en Constitución, en Garay y Solís, la otra está en Parque Chacabuco, en Pío Colivadino, perdón, en Cura Colivadino y la otra está en Flores y sacando nivel inicial, que está homologado como Jardines del Gobierno de la Ciudad, pueden ir a los talleres en contraturno al horario que va de la escuela y la capacitación docente se dicta en Pío Colivadino y la Cava en la sede de Flores en el turno despertivo. Para eso, bueno, hay que tener antes un título docente. Entonces, bueno, ahí está planteado lo que es el IVA, es un lugar hermoso donde suceden realmente rituales y donde se marca la vida de muchísima gente, tanto, bueno, en Pío como para lo más grande, pero también desde el jardín hasta la secundaria asisten los niños y adolescentes y les marca la vida para siempre, sin duda. El IVA, entonces, depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y está atravesando problemas hoy, ¿no, Fernando? Sí, como bien vos decís, venimos en una lucha desde casi principio de año, donde no comprendemos por qué en estos dos años de pandemia nos hicieron los trabajos que corresponden a cualquier institución o edificio que a sabiendas de los estados en que están, o no, tendrían que haber hecho algún tipo de relevamiento antes, ¿no?, para poder iniciar, como ya reinició todo lo, fue la presencialidad y lo que se inició, ¿no?, con respecto a los cursos de ventilación y todo eso. Bueno, nos encontramos con un deterioro que es un deterioro normal, ¿no?, para un edificio, para tres edificios, ¿no?, que son, para los que conocemos, o yobando afectado, bueno, de constitución, es un edificio muy, muy antiguo, ¿no?, donde fue casi indispensable de la fiebre de manilla, con una paligüeza, un casco de estancia, muy viejo, muy bonito, pero muy viejo. Mi tío Bolivarino era una casilla directamente de madera, hoy por hoy es una de las que está como mejor, digamos, en mejores condiciones que se dirige. Pero bueno, el tema que nos convoca es que, vuelvo a que nos encontramos con un edificio muy deteriorado, con su sistema eléctrico como muy, muy, muy precario, lo que es la, ¿cómo es?, todo lo que son los techos, sus bambosterías, con los hierros expuestos, con mucho peligro, porque eso se va desprendiendo y por esa galería pasan niñas, niños y pasamos también los docentes, ¿no? Entonces, de ahí a que también nos dimos cuenta que no llegaban los, como le dice el gobierno de la ciudad, los bienes útiles, que dentro de los bienes útiles están integrados láctices, ¿no? Entonces, uno está cuidando el material como si, bueno, nada, no va a llegar. Y bueno, así también en lo administrativo hemos solicitado arreglos de las computadoras, ni siquiera hemos pedido ni computadoras ni impresoras nuevas. Y hace cuestión de un mes, si ya no, las fotocopias de las todavía no las trajeron. Si bien hicimos visibilización de todo esto, como varios medios lo han ido viendo y ustedes también nos han, bueno, convocado para hablar de esto, comenzaron a hacerse eco de lo pedido, pero de una forma como muy gradual, con un ritmo, digamos, lento para lo que requiere la urgencia de lo que se está pidiendo, ¿no? Lo único que se inició esta semana, el 20, fue una obra del edificio que está al entero del jardín, que es un parque Chacauco que tenía a resto el techo. Es un edificio que se viene pidiendo que se reintegre, porque pertenece, según Catastro, a la sede. Y bueno, había una asociación civil que lo tiene ocupado, bueno, hace años, 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 y esta fue una lucha que, bueno, recién ahora, el fin de semana antes de iniciar el recenso escolar, se mudaron, se fueron, porque el 20, inician la obra, el gobierno de la ciudad, a donde van a supuestamente encapsular o cerrar el aspecto para retirar. Y también empezaron a enviar algunas contrataciones o cuadrillas de relevamiento y para poder realizar trabajos de electricidad, hasta donde me enteré con mi compañera esta semana, en Galae, en Pío y en Chacauco, sí, porque estábamos en casi final de acceso y habían venido. Pero, si bien empezaron a responder, nosotros no queremos dejar de decir que todavía falta, y falta mucho en la sede de Garay. Se pidió y está toda con banderas al frente. Estamos solicitando que se arregle la caldera, ¿no? Una caldera que suministra calor a las aulas, son aulas muy grandes, muy viejas, difíciles de calefaccionar, y la semana esa que hizo un frío polar terrible. Los compañeros y las compañías llevaban un calor en todo para poder estar dentro de una aula y, bueno, les traían a los alumnos como que vengan muy abrigados o que traigan una manta como para poder ponerse encima, porque la verdad es que dictar una clase y estar sentado, todos sabemos que el frío empieza como a hacer los suyos y no está calefaccionando. Sí, uno no puede concentrarse, obviamente, además de pasar frío, uno tiene que concentrarse y disfrutar de la clase, ¿no? Es la idea. Exactamente. Fernando, por lo menos desde mi opinión, claramente este desprecio por la educación artista, por la educación por el arte, no lo veo como algo casual desde el gobierno de la ciudad, claramente no está dentro de las prioridades, ¿no? La educación artística de este gobierno de la ciudad. Evidentemente está faltando como una medida presupuestaria que involucre con todas estas necesidades. Es claro, esto no es otra cuestión más que tener un presupuesto para poder abarcar estas situaciones, ¿no? Esto también habla de los otros institutos de arte, ¿no? Normalmente falla, el Piazzolla, la EMAD, ¿sí? Son todas instituciones que dependen de la Dirección General de Educación Artística. Entonces, estas instituciones necesitan un presupuesto acorde, ¿no? Esto es una cuestión presupuestaria, ¿no? Porque a partir de ahí es cuando uno empieza a poder generar la obra que necesita cada una de las instituciones que están bajo la órbita de la Dirección General de Educación Artística. Entonces, esto está claro, que no hay un presupuesto que condiga con las instituciones que tienen. Esto está muy claro. Clarísimo. Fernando, te agradecemos estos minutos, lo que nos contaste, y seguimos con el tema, obviamente. Dale, gracias a ustedes, y bueno, ojalá que próximamente podamos estar conversando de otros temas un poco más interesantes, sino qué es lo que hacemos dentro de la institución, ¿no? Exactamente. Las tantas cosas lindas y hermosas que se hacen en la institución. Abrazo grande, Fernando. Dale, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.